hola a todos aquí estamos con un nuevo vídeo de skywars y bueno pues en esta ocasión estamos con un invitado especial que es crafterm97 saluda hola 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 soy crafter hoy estamos en un server no premium porque pues ya casi porque el amigo crafter pues no lo tiene pero ya casi la ley a plantar y acogida pronto así que podemos ver cómo nos va o vamos si alguien me quiere regalar abierto a sugerencias un sorteo y se la quieren dar a él pues aquí está crack no 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 adiós no 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 lo maté Lo maté, lo maté, pero... ¿En serio? Lo maté al que vino. Estaba casi full hierro, pero después me quise rematar. Ok, ok. ¿Cómo vas tú? Aquí no hay modo espectador. Me tiro. No te puedo ver. Te tiras. Te tiras como todo un caballero. Me tiro. No, yo es que fiel a ti. Es que eres fiel a mí. Pues en este server también les quiero decir que no hay carteles y no podemos meternos una partida exacta, así que es de suerte si nos metemos, así que nos vamos a meter en tres, dos, uno, ya. ¿Ahora? No, no estás. No estás. A ver, espera. Uno de ocho me tocó, en serio. ¿Uno de ocho? Bueno, entonces, ¿me salgo? Sí, 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 yo también. S-W-U-L-E-V. Le puedo. ¿Tú puedes? S-W-U-L-E-V. S-W-U-L-E-V. Ah, sí, sí. Ya no me voy a acordar de los comandos de los servers. A ver, ¿cómo, cómo? Eh, Crafter, ¿dónde estás? Hola. Hola, hola. Hola, a las tres. Hola. Dos, espérame. Tú tírate, yo estoy aquí. Una, dos. Las tres ya, se caí, ¿no? Sí, 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 creo que sí, creo que sí. Espero que sí, espero que sí. Es uno de siete. ¿Uno de siete, en serio? No me jodas, en serio. Siempre, siempre entro al primero, pero de otro mapa. A ver, ese U-U-L-E-V. A ver, vuelvas aquí. Rápidamente. Rápido. 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 A ver. Crafter, ¿dónde estás? Crafter. Estoy aquí, estoy aquí, atrás, en tu culo. En tu culo. A ver, a las tres. Una, dos, y tres. Tres. No, no, hay ni. Dos, cuatro. Tres, cuatro, sí, entraste. Sí, 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 sí. Bien, bien, bien. A ver, vamos a ver si sale mejor esta partidilla. Que solo hay cuatro jugadores, pero yo me sé dónde está el cofre oculto. Así que, quizá me salga una enderpearl. Y vamos a ver cómo nos va. Solo son cuatro jugadores. Ok, ok, ok. Dos contadores. A ver si te sale una enderpearl. A ver, sí, sí estás. Genial. Y aquí como me bajo, pura telaraña. Aviéntate y espera caer. No, casi me caigo. A ver, tengo espada y unos pantalones. Bueno, pues... Mira, quita el bloque de madera. Quita el bloque de madera que está por ahí, el de está abajo. Y sale otro cofre y después... Ajá. ¿Ya lo tienes? No, sigo cayendo en la telaraña. ¿Sigues cayendo? ¿En serio? Sí. A ver, sí. Yo solo me aventé así como de... ¡Survive! A ver. Después tienes que tapar toda la lava con bloques de madera. Después... Bueno, también a veces no te sale el cofre, pero casi siempre sale. Así que... Después quitas el cofre. Y después una de esas de nether y te sale. No me salió. Ok, ok. A ver, voy a probar. Mala suerte, no me salió. Ahora, ¿cómo voy a vivir? Tengo. Lo tienes. Oh, qué bueno, me puso el ender. Ender. ¿Cuántas tienes? Una. ¿Una? No. Vete a... Ve, irán. Ve al centro. Y después te las transportas conmigo. Y me das enderpearl. A ver si te dieron. Y me quieren tirar. Un arquero... Muy... Mira, le di. Y se estaba quemando. Genial. Mira, mira, que lo mato, que lo mato, que lo mato, que lo mato. Lo maté. Genial. Buena, buena, buena. ¿Tienes enderpearl? Solo quedamos tú y yo, ¿eh? ¿En serio? Sí. A ver si no me... No me triciones, ¿eh? No me triciones porque... Pero, ¿cómo? No, ¿no? Claro que no. Ah, te veo. Estás en el centro, ¿verdad? No. No, no. No. ¿Dónde estás? ¿Entonces hay alguien más? Eh, no. Solo quedamos tú y yo. ¿Dónde está? Ah, es que tu isla es la de hasta allá. A ver, voy a intentar hacer algo. Algo rápido. Quito este de aquí. Este también. Y ese de ahí. Lo tienes. Ay, no tengo bloques. Pero tienes un enderpearl, ¿por qué no te vas al centro? Ah, pues... No sé, lo veo muy lejos, pero bueno. No, de hecho, yo siempre llego aquí, cortando la mavera. Como un loco para poder... ¡Ey! Casi se me cae. Queda en la orilla. ¿Eh? Y desaparece. Dame suerte, ojalá llegue. ¿De qué llegas? Que luego, para calcular, soy muy malo. Pero le tienes que dar arribita del cofre. Un poquito arriba para que llegas. Sí, llegué. Mira, busqué el enderpearlas. Y si tienes, vienes conmigo y me das. Para hacer una batalla épica y de amor. Mira, voy a... Sí, te voy a dar. No, no sé. Creo que te voy a dar una flecha. No. Casi te doy. Te atrevas. Casi te doy. Ajá. Voy a agarrar. Voy a romper el techo, a ver. Sí, romperlo. Para caer. Lo que no me gusta de esas partidas es que son un poco... Que no tiene muchos jugadores, pues. O pues. No sé. ¡Wow! Salta de gracia. Eh, no tengo... Enderpearlas. A ver, teletransportate conmigo. ¿Te puedes teletransportar aquí, conmigo? No, solo tenía una. Mira, a ver. A ver, espera. Está agarrando todas las cosas en centro. ¿No tienes Ender? No. No me salé. Oh, shit. Son cinco cofres, así que tienen que salir... No, 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 no. No, no, no. Come, come, come. Sopla, sopla, sopla. Mira, tengo cuatro lanas. Ah, LOL. Esa nunca había pensado esa estrategia. Mira, ya te hice aquí para que... Eso, eso, eso. Para que puedas venir tranquilamente. Una estructura para que teletransportes aquí. Mira. Pero es que no tengo Enderpearlas. ¿No tienes todavía? Ah, ah. A ver, a ver. Te tienen que dar una, por lo menos. Mataste. ¿Eh? O sea, alguien la habrá agarrado y lo habrás matado. ¿La Ender? Pero nadie, creo que fue al centro. ¡Eh! ¡Lul! Puto. No. ¿Tienes Ender? ¿Ya buscas este todo? Come on. No, no tienes... Ay, 10. No tienes... No, 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 no. Eh. Ja, 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 ja. Eh. ¡Lul! No, no te di. Eh, puto. No, 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 no. Sí, 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 sí. A ver, es que... Come, come, come. ¿Qué? ¿No te dieron ni una Enderpearl? ¿En serio? No. Seguro. A ver. Ah, no me diste. No, no te quería dar. A ver, dame flechas para dispararte. A ver si te puedo tirar de lado. ¿Cómo quieres que te las dé, Virginia? Pues, no sé, me puedes... Le puedes apuntar a la lana y ya. Bueno, yo soy el más genio, entonces. ¡Lul! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! Quiero las flechas. ¿Por qué no me las... Nota. Tiro al blanco. ¡Uh! Tiro al blanco. Tiro al negro. No. No, 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 no. Tú tienes más adoradas de seguro. ¿No es así? Tienes posiciones. A ver, es que... A ver, puedes hacer un puente. Qué rico que refrescante. Sí, puedes hacer un puente de menos. ¿Por qué no me vamos a quedar? No, no vamos a quedar aquí toda la partida, sí. Tienes bloques tú, yo no. Sí, no, no tengo. No tienes... No. Si te dieron hilo puedes hacer lana, recuerda, Lul. Sí, 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 pero no... A ver, voy a quitar esta lana porque creo que ya se está haciendo algo largo. ¡No! No, no, no. No, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No. No, 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 no. Tengo 21 mil flechas, así que tranquilo. No, 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 me mataste. Sí. No, 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 eso no fue legal. Bueno, pues por lo menos yo gané la de tu canal, tú la de mi canal, así que me da igual, realmente me da igual. Así que bueno, pues esto ha sido todo. Aquí lo dejamos con el crafter traicionero de siempre. Así que espero que les haya gustado, no olviden dejar su like, suscribirse, comentar qué les pareció y el canal de crafter en la descripción. No lo olviden y hasta la próxima. Adiós. ¡Chau! ¡Adiós!